Hola, gorda, hermosa, estamos, volvimos y seguimos intentando darte una hora súper divertida. ¿Quién mejor que él? Para sacarte una sonrisa, recibimos al único e inigualable, ¡Daniel! ¿Cómo están? Bienvenidos al show del intento, el palacio del... ¡Zack, zack, zack! Sin sucursales. Bienvenido, gordo, señora, ¡abrime la puerta! Precioso, tengo que hablar con vos, gordo, de parte de tu señora. Escuchame, gordo, ¿vos podés alquilarte un show acá? Escuchame, con respecto al copete, no hay tutía. No me agarra el copete. Lo que sí te quiero pedir, gordo, es que ya te dijiste 20 pullovers y ya estás en casa rompiéndole los quinotos a tu señora. Salí un poquito. Alquírate un caballo, ¡zack! Te subís un poquito, das una vuelta por el pueblo, te jala un poquito sola. Gordo caballo. ¿Eh? Gordo caballo. ¿Estamos de acuerdo, gordo? ¿Me vas a hacer caso? Entonces, ¡bum! Empieza el show del intento, ¡mantame la disco! ¡Pero qué belleza! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que es esa cintura, por favor! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Cuidado que hay cambio! ¡Mirá! 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 ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que es eso! ¡Señor locutor! ¡Sí! ¿Sí? ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Nuestro invitado pasó por el teatro, el cine, la tele, es multipremiado y además un gran remador, un conocedor del oficio de Intentarlo. Llega al show del intento, el maravilloso Jean-Pierre Roel. Danielito, muy feliz de verlo después de tanto tiempo, de reencontrarnos. Una pandemia por encima. Nos ha pasado la vida, por favor. Adelante, le gustan. Qué lindo, me encanta, me encanta. De la casa. Toda la vida quise estar en el show de David Letterman y bueno, por lo menos estoy en el de Daniel Arau, señor. Sí, Daniel Letterman. Daniel Letterman, exacto. Sí, señor. Qué felicidad. No, la felicidad es toda mía, de verdad les agradezco, porque además yo los veo, obviamente. Y yo decía, digo, van viniendo tantos amigos, en algún momento me tocará a mí. Y me llegó la oportunidad de estar acá. Y bueno, estoy muy nervioso, ansioso, con ganas de divertirme. Muy bien. ¿Me parece bien? Hermoso. ¿Te molesta que me deje los lentes? No. Yo soy un actor con lentes. Mire, lo conozco mucho. Lo conozco mucho. Es un galán. Qué lindo. Primero que le agradezco que venga, porque está siendo un galán. Pero por favor, estoy honrado yo, eso es verdad. Que no voy a ningún lado, muchos dirán, pero como va lo de ahí, ya voy a empezar a volver, de a poquito, de a poquito vamos volviendo. De a poquito. De a poquito. Cuéntenos. Diga. Jean-Pierre, ¿usted nace en Francia? Sí, yo nací el 5 de mayo de 1956 en Paris, en France, y de muy chiquitito mis padres me trajeron acá a la Argentina, cuando tenía tres años nada más. Y estudié el francés acá en el Collège Francais, primero que ahora es el Jean Mermont. Pero sí, nací en Francia. Nació en Francia y de a poquito, bueno, su papá, que fue alguien que usted quiere mucho. Por supuesto. Y igual que a su madre, pero Patrick fue como su héroe, ¿no? Porque estuvo en el club. No, no, pero por muchos motivos, ¿viste? Porque, bueno, primero huyó vestido de monaguillo de un campo de concentración, del campo de Benicio, a los 13 años. Lamentablemente mis abuelos paternos fallecieron, fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz. Ya ven, es muy divertido el programa. No, no, está muy bien. No, pero está bueno contarlo porque mi viejo, a partir de ahí, tuvo una pulsión de vida impresionante. Y sí, sin duda fue un héroe. Llegó a la Argentina sin saber una palabra, dijo, me voy a ser hincha del club, que salga campeón este año. Gracias a Dios salió el club atlético River Plate. Lo conté muchas veces y empezamos a ir a la cancha, primero a la tribuna, con el papel de diario en el culo, así arriba en la tribuna. Las cosas fueron mejorando, bajamos al platea. Y River nunca salía campeón. Durante 18 años siempre salía segundo en esa época. Y cuando sale campeón... A nosotros nos gusta hablar de los fracasos, porque a veces siempre hablamos de los éxitos. Exacto. 18 años que no entraba la pelota al ángulo. Era el momento justo en la final para salir campeón. Salíamos segundos, pero finalmente en el 75 salimos campeones con el gol de Bruno y mi viejo era ya vicepresidente del club. Y entonces es una historia increíble, increíble, la verdad. Sin duda un superhéroe. Y lo homenajeó bastante en la obra que estoy haciendo, El Cazador y el Buen Nace, así ya de paso pasamos el chivo con Ernesto Claudio. Con el querido Ernesto, que le mandamos un beso. Un beso enorme a Ernesto. Precioso que le está yendo extraordinariamente bien. Está votando toda la puta. Pensá que fuimos compañeros con Ernesto, 8 años en el taller de Aliso y nunca habíamos laburado juntos. Así que nos estamos dando... Con la dirección de... De Daniel Marcove. Sí, señor. De Daniel Marcove, la obra de Mario Diamen, El Cazador y el Buen Nace. Escúcheme, y entonces empieza a transcurrir su vida. ¿Tiene algún oficio antes de dedicarse a la actuación? Primero, por mandato materno me puse a estudiar, después del secundario, me puse a estudiar Ciencias Económicas. ¿No? Iba a la facultad de Córdoba y Junín y me acuerdo que iba con mi atallé, mi corbatita. Y el taller de Aliso quedaba en Córdoba y Jean Lloré. Entonces, en el trayecto que yo iba caminando por Córdoba, me sacaba la corbatita, todo y me convertía. Después los mozos del bar me guardaban el atallé y trataba de convertirme en un estudiante de teatro, digamos. Pero sí, fui a Lavacopas, me acuerdo de organizar los 500 platos. No, 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 la Lavacopa. Lavacopa. Porque no es algo simple, a mí me gusta la cocina, los restaurantes. No, hermosos. Y nos pagaban muy bien. Miren, me acuerdo en Van Gelder era. Y teníamos bar mitzvah, casamientos, etc. Y había que organizar desde el jueves 500 platos, 500 tenedores, cuchillos, etc. 500 cubiertos. Cubiertos, cargarlos, llevarlos, luego lavarlos, luego volverlos al depósito y así de jueves a domingo. Me acuerdo que yo terminaba tipo 5 de la mañana de un domingo. Sí. 6 de la mañana cargando las cosas y de ahí directamente sin dormir me iba a jugar al fútbol. La energía que uno tenía. ¡Qué energía! Increíble. ¡Qué energía! Épocas hermosas, la verdad. ¡Qué presión! Y cuando... Pero también tuve negocios, importé medias, violas pingüinesas. Importó medias. ¿Se acuerdan de la Feria de las Naciones? Sí. Sí, me había hecho un stand y traía medias. Vendía medias. Soquetes, tres cuartos. Soquetes, soquetes importados. Con eso me compré mi primer auto, mi Fitito. Un Fitito 600, Celeste Pevete se llamaba. Yo le ponía nombres a los... Está muy bien. Después pasé un Citroën. O sea, evidentemente subí en categoría un Citroën 12B que lo llamaba Bartolo. Bartolo tenía una orquesta. Con ese me fui a Chile, me acuerdo. Increíblemente subimos al Cristo Redentor y bajamos con un amigo, hicimos rally, nos fuimos a Chile. Me acuerdo que levantaba más el Citroën 12B en Reñaca, en la playa, más top de Chile, que los autos chilenos con chapa así deportivos. En Citroën, atraería. Exacto. ¿Qué tal? Esa es la palabra. ¿Qué tal? Sí, bueno. ¿Por qué? Un imán y la facha suya. Esa época, Rulo, parecía Tarantino. Es precioso. Mira, acá tenemos un jazz pop. Fíjese lo que es. A ver. Es algo... El jazz pop del intento. Es el jazz pop del intento. Bien, ¿fracasó alguna vez en el teatro? Por supuesto. ¿Qué pregunta? ¿Quién no ha fracasado? Por supuesto. Yo siempre le digo a mis invitados que yo dudo que haya alguien que haya fracasado más que yo. Más que usted. Por dos mil fracasos. Bueno, pero porque usted lo ha intentado mucho. Lo he intentado mucho. Lo he intentado mucho y le he pifiado mucho. Sí, yo iba más a lo seguro, pero de todas maneras... Cuéntenos un fracaso en el teatro. ¿Fracaso en teatro? Es lo que, entre comillas... No, bueno, me acuerdo, por ejemplo... Lo intentó y no dio el número de equilibrio de espectador. No sé cómo decirle qué va a ser. Me acuerdo, por ejemplo, Tobás. No lo entendió la gente a lo que hizo. Incluso, se dio la casualidad que la gente pasaba por la puerta del teatro, pero no entraba justo a ver esa obra, sino que iba a la del frente. Esto es muy extraño, porque usted, el día que me dijeron para hacer la obra, yo dije, ya está. Sí. Era una obra con Mirta Legrán, con nuestra querida Mirta Legrán, que se llamaba... Y Alberto de Mendoza. ¡No! Sí. ¿Qué cartel? Sí, señor. Se llamaba Tobarich, ¿no? La famosa obra de los ares que se exilian en París, ¿no? En la casa de una familia parisina, donde yo era el joven de la familia. Un auténtico parisín. Y tenía un piquito. ¡Sac, sac, sac! Y tenía un piquito todas las noches con Mirta, ¿no? Me acuerdo que en la tapa de la revista Somos, que me pusieron así medio en cuero, una camiseta así medio sexy, decía el otro francés que besa a Mirta Legrán por Daniel Tiner. Claro, claro, su compañero de toda la vida. Pero bueno, pero fue un fracaso. Un fracaso total. Habremos estado una obra que uno dice, bueno, voy a estar todo el año, habrá durado, no sé, cuatro o cinco meses. En el Blanca Podestaco, dice el multiteatro, no venía la gente. Me acuerdo que Chiquita estaba muy preocupada. Me decía, ¿por qué? Bueno, ella no estaba con los almuerzos en ese momento. Claro. Al principio de la democracia, ella decía, no sé por qué no me dejan hacer los almuerzos. O sea, es que le costó y así todos le poníamos mucha garra. Y para mí era estar en la calle Corrientes, de todas maneras, pero ese fue un fracaso. Un fracaso, algo inesperado, ¿no? Pero tuve otros, por supuesto. Cuente, cuente otro. Bueno, obras infantiles. Siempre nos reímos con Guido Casca, el hoy conductor de Ocho Escalones, que fuimos a hacer una obra que la produjo Pedro Rosón, nuestro querido representante de esa época. Y bueno, también, Anamá Ferreira. Siempre me la encuentro, me canta la canción. Pero, no sé, un proyecto raro, infantil, que no funcionó. ¿Multicultural? Sí. Después hice el Rocky Horror Show, que no fue un fracaso. Pero es un gran trabajo. Bueno, gran laburo. Fue increíble. Pero también una producción. Gran laburo suyo, que aún hoy, a veces, yo cuando lo extraño, lo miro en YouTube, porque hay imágenes. Eso no es un fracaso, eso es otra cosa. Porque hay espectáculos que quizás no tengan el súper éxito de público, pero te dejan una enseñanza enorme y que hoy quedan como de culto. Porque, no sé quién inventó la frase, si fue el Puma, Goiti, nuestro común amigo, que dice, hemos hecho las inferiores. Y a mí me parece importante eso, ¿no, Dani? Sí, claro. Porque hoy, cuando la cosa ya viene un poco mejor, cuando uno ya ha hecho un recorrido... ¿Perdón? Sí, discúlpeme. No, ¿sabes lo que pasa? No, no, como están las cosas, no podía tener el estudio solo en algún lugar. Lo tengo en el medio de un edificio, o sea, perdóneme, ahora te atiendo. Cuando usted se va, levántese un poquitito. Cuando usted se va, yo agarro esto... Sí, y se duerme, una cistita. Yo vivo acá. Usted vive acá, ya sé. Ya sé. Yo sé que las cartas le llegan aquí. Siéntese. Bien. Sí, es por eso que... Espéreme un segunito que se... ¡Ey, hijo de puta! El tema son los vecinos. O sea, se rompió el micrófono. Pero, qué sé yo. Sí, dale. ¿Qué viene con un copete? Escucha la musiquita que le tra... Baila un bars conmigo. Cómo lo quiero. ¿Está bien esto? Bien, crece el copo. Bien. ¿Va bien? ¿Ya va bien? Me asusta un poco que ya esté copeteando esta obra. No, no, no. No, no, no. Es una crema, brunés. Venga, venga, baile conmigo. Baila. Un, dos, tres, un, dos. Es burano el tipo, ¿eh? Y sí, y nada, sí, para el baile. Dos pies izquierdos. No, ¿sabe, Danielito? Esto... Permiso, con respeto. Y ella, usted que está media copeteada, baila bien. Es una creme bruné que le hice. Una creme bruné... Bueno, intenté. ¿Qué bruné? Un intento de creme bruné. Permiso, ¿eh? Yo estoy haciendo un programa de televisión, ¿sabe? ¿Ya estamos al aire? Es con el señor, con el número uno, el señor Jean-Pierre Noé. Ay, pero por favor, mucho gusto, señor Jean-Pierre. Ay, qué caballero. No, muchachos como este ya no quedan, Dani, ¿eh? Son muy pocos. Opa. Y bueno, ella sí, Jean-Pierre. Con todo respeto. No, me encanta. ¿Sabe lo que genera? Me encanta. Y genera esto, mire lo que es ella. Y un muchacho que peina canas... ¡Jopo! ¡Sac, sac, sac el jopo! Un muchacho que peina canas sabe lo que hace, don Jean-Pierre. ¿Qué hace? Sí, toda la vida. Muy bien. Mire, con permiso. Ay, lo que es la piel. ¿A dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Dónde digo? No encuentra la cámara. ¿Esta? ¿Esta? Empieza a usar las cámaras, o sea, de mil programas. No, no sabés la piel que tiene, nena. Te la está perdiendo. Un olor tiene o de perfum o de colomne. Ay, qué... Y no, le digo, si ya me va a usar las cámaras del programa. Me zafé. Un poco, un poco, porque nosotros acá estamos trabajando. Entonces le hago cortina. No, diga, ¿a qué se debe su visita? Tengo... No, primero porque escuché que había venido un tipo de... Siempre con la oreja. Y porque me dijo la Gertrudis del tercero A que ella viajó a Francia y me enseñó dos, tres cositas. No sé si será bien lo que me dijo. A ver. Yató Carrera, me dijo. Ajá. ¿Es posta? Yató Carrera. Yató Carrera, me dijo. Yo le dije, pero Chanta, le digo, ese no es el estadio de Córdoba. No, Almita, me dice, vos decíle a Jean-Pierre Noé, yató Carrera. Me dijo después, o de Parfum, o de Colón. O de Colón. Jepeale o Toilette. Jepeale o Toilette, ¿verdad? ¿Vos pariste bien? Este, vous le buscouille a ver moi. Mais, naturalmente. ¡Oh! ¡Ay, me vuelvo loca! ¡Ay, me vuelvo loca! Tranquil, la señora. Sí, porque me agarren enseguida los calores. Ay, qué loco. Hay una foto suya con un vaso en una pared, escuchando. Y, pero también se entera. Pero porque usted es una persona famosa. Bueno, ya está, ya lo saludó. Y trae a la gente. Ya lo saludó, ya está, ya le dijo. Boulibou, couille avec moi. Menos mal que no. Rebillon, en croissant. Hay una canción que le dice. Boulibou couille avec moi ce soir. ¿Le puedo comer un pedacito si anima a cantar conmigo? Bueno, depende de qué. ¿Qué va a cantar? Depende de qué. Depende de qué. Podemos cantar este... No, yo no regreso de rián. Yo no me arrepiento de nada. Nada menos. Ay, qué canción. De Edith Piaf, que maravillosamente hace Elena Roger. La Elena Roger, Dios mío, qué barba. Va a cantar. Mire, de la Cantina Francia. Mire, Jean-Pierre, lo que le preparé, este portal, que es una belleza, porque yo cantaba en la Cantina de Bailable El Rincón. Ajá. Y bueno, y un día canté esta canción, este... Jean-Orgrette Rián, y no entendió a la gente. No, claro, se quedó afuera. No, la gente se quedó afuera. Me dijo, ¿qué haces, loca? ¿Qué querés inventar? Pero bueno, si usted me acompaña... Bueno, lo puedo intentar, no sé si me acuerdo todo. Me honraría. ¿Es el show del intento? Es, exacto, el show del intento. Señoras y señores, cantan en el show del intento... Intentamos. Que intentan cantar esta canción de Dipiaz, tan maravillosa. De el intento. Que sea lo que Dios quiera. No, rien de rien. No, je n'en regrettais rien. Ni le bien como a fe, ni le mal, todo sabe bien llegar No, ni a dar ni a, no, yo no recuerdo ni a S'éveiller, balayer, oublier, je m'en fous du passé Avec mes souvenirs, j'alline le feu, n'est-ce que grand mes plaisirs Je n'ai plus bas à toi, balayer les amours Avec mes souvenirs, balayer pour toujours Je repars à ses rouges Bastante bien No, ria de ria No, yo no recuerdo ni a Karma mi, karma mi joa Aujourd'hui, ça me viendra No, ria de ria No, yo no recuerdo ni a Vamos, que termina Arma mi, arme moi Aujourd'hui, ça me viendra Impresionante Oh, que precios Un aplauso Que belleza Semana que viene en el Lido Que belleza En el Lido no de París, en el Lido de acá Bueno, era uno de esos Increíble, increíble Te sorprendiste Dani Que preciosura Que belleza Que belleza, la verdad que Este tema es increíble Es el último tema que ella Edith Piaf estaba muy enferma Puede abrir Uy, muy difícil Bueno, prévelo No, yo lo rompo Y bueno, pero hay que intentarlo Es partito número uno Intento número uno Es de las cosas más difíciles Que uno puede Porque un... Arroba, ¿no? Arroba, ¿no? Arroba, ¿no? Escuchame, ¿no nació el arroba de acá? Es medio arroba, ¿no? Sí Arroba, arraus Sí Sí Es como el signo de arroba Esto ¿Cómo lo ve? ¿Qué quiere? ¿Cómo se lleva usted con abren las cosas? No, bueno Intento número dos Depende que... Mientras usted intenta abrir esto Que hay veces... Mire, 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 mire ¡Qué barco! ¡Qué habilidad! ¡Está preparado para todo! ¡Bien! 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 Queremos mostrarles el video De un amigo común Fíjese A ver... Bueno, quiero contarles que Jean Pierre es un galán nato Un galán nato Y enamora a todas las personas A todas las mujeres Y él no quiere No quiere, por supuesto A veces está en pareja y... Pero las mujeres se le enamoran Él les dice, por favor, no se enamoren de mí Pero a pesar de él Se le enamoran ¡Ay! Este Jean Pierre, por Dios ¡Grande, Rolly! ¡Qué difícil! ¡Rolando! Te quiero ¡Ay! ¡Cómo lo queremos al Rolly, querido! Escúcheme, es muy difícil preguntarle esto ¿Qué? Porque es una pregunta Ya que nos mete en medio en el Rioba Ajá A ver En el bar A ver En el bar del Rioba A ver Esta es una pregunta ¿Alguna vez El señor Jean Pierre Noir Fracasó en el amor? Sí ¿Qué pregunta? Sí, por supuesto Sobre todo al principio ¿No? Porque me enamoraba de mujeres imposibles Mire, me acuerdo de una situación El primer beso que di en mi vida ¡Ay! Fue un fracaso Ajá Había una chica del Collège Francais Que me gustaba mucho En primer grado ¿Primer grado? Seis años Bueno En el segundo grado Nos separaron Ella estaba en el A y en el B Vio como a veces sucede Pero ella sabía que yo Siempre le tiraba onda, ¿no? Le regalaba florcitas Le escribía poemas ¡Muy chiquito! Sí Bueno, quedamos En encontrarnos De pedir ir al baño En el mismo momento Entre recreos, ¿vio? Sí Entonces ella cumplió Para ir a darnos un beso Y así fue Nos encontramos En el lugar donde se guardaban las colchones No me voy a olvidar nunca En el lugar donde se guardaban las colchonetas Para hacer gimnasia Y entonces cuando llegamos a ese momento Yo ya muerto de pasión Ella me dice Bueno, nos damos un beso Pero cerremos los ojos Difícil darse un beso Para invocarle, ¿vio? Claro Y entonces ella cerró los ojos Y puso la boquita así Y yo no lo cerré Y cuando le doy el piquito Ella abrió los ojos Y me vio con los ojos abiertos Y me dio un cachetazo ¡No! Abriste los ojos, me dijo Ahí aprendí Ahí aprendí Claro Bastante, digamos Ese fue... No sé por qué Me recuerda a eso Se va a un recuerdo Pero miles de... Desde cuando era niño Y ahora, perdóneme Sí Una pregunta ¿Está en pareja usted? Estamos ahí Estamos ahí Pero estamos ahí Ya es un síntoma No estoy solo Esto se lo digo como hermano No, no estoy solo Pero estuve mucho tiempo solo Bueno Después de estar toda mi vida en pareja Porque soy un tipo parejero Sí Este... No me cuesta decir que estoy en pareja No estoy solo ¿En qué número de pareja estaría ahora? ¿En qué número? Sí ¿En qué número estaría rodando de pareja? De pareja Quizás la quinta, la sexta, ¿no? De pareja De parejas estables Ah... Sí Cinco o seis parejas Bueno, una vida Una vida Hay que revisar cosas ahí, eh Revisar, sí Sí De eso estoy ocupando Ah, muy bien, muy bien Porque hablamos de los fracasos Sí Hablamos y estamos hablando de cinco, seis, siete, ocho, nueve Parejas no sabemos dónde va a terminar Bueno, pero si hubo tenido tantas parejas ¿Dónde va a anclar el barco? El barco El barco El barco no El barco sigue Sigue La nave va Como decía Felina Hermoso Escúcheme Sí Cuente un poquito Este... Si quiere, ¿no? Este... En nuestro encuentro Nuestro encuentro No, nuestro encuentro Porque tenemos encuentro Nosotros queremos contar Me gusta contar No tiene que ver con fracasos, eh Con éxito La primera vez que lo vi a Dani Arauz en mi vida Fue en una película Donde yo era con Gustavo Garzón Uno de los coprotagonistas Así es Con Dani Lunaday Que se llamó La clínica del doctor cureta de Alberto Fischerman Sí En el hospital de San Isidro filmábamos Esa hermosa película, hermosa comedia Hermosa Hermosa Y la primera vez que lo vi De repente aparece Daniel Que era como un león Con pelo rubio, largo ¡Eh! Ahí está Increíble Y con una onda Porque era... Por supuesto con su acento cordobés Que ahora lo retiró de su vida Pero en ese momento era como el filo Era el acentito cordobés, ¿no? Siempre me acompaña Siempre me acompaña No, yo no digo que no Pero en este momento ¿Qué sé yo? No se sabe Nunca se sabe Ese fue el primer recuerdo que tengo Hermoso Nunca me voy a olvidar De que usted apareció con ese personaje Y nos sedujo a todos ¡Qué hermoso! Pero la segunda vez Sí No, pero cuente ¿Qué? Pero... Pero les quiero contar No, ahora Me va a dejar contar La anécdota de Argentine Por supuesto ¿Cómo no se puede dejar contar? ¿Ahora? Ahora Viene alguien Perfecto ¿Sabe qué pasa? Que si no va a contar la anécdota usted Y va a entrar a sonar el timbre Y así vamos a estar No, 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 atienda, atienda ¿Me entiendes? Mejor Ya entendí la mecánica de... ¿Quién es? De la casa Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? No te faltaba contactos por todo el mundo. Claro. ¿Cómo anda? Contactos. Alejandro Gómez Martínez. Los conocemos muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué le pasa hoy? Nada, señor, que todas las veces que viene se presenta, nada más. ¿Está bien un caballero? Claro, está muy bien. Diplomático, por favor. No sé si te acordás que yo estoy haciendo un programa de televisión. Ah, perdón. Usted está abriendo con el dueño de todo esto. Todo esto es mío. Los canadenses, maquilladores, artísticas, locutores, bailarinas, y todo. Por favor. Es barbaridad. ¡San Pierre! ¿Cómo anda? Enchanté, enchanté. Hoy, chunguita. Enchanté, vraiment. Yo soy merveilleux de tricier avec vous. Estoy contentísimo de estar con él hoy aquí y en tu canal. Que gracia por traducir, porque nosotros lo entendemos. Escúchame, encontrá, encontrá. Una pipeta. Tome asiento. Tome asiento. Y ahí está el tricier. Alejandro Gómez Martí. Increíble. 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 Se ve pública. Mira la producción de tricier. Pero, 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 pero va. Y la baguette también tiene. Ah, un baguetti. Baguetti, eh. Bueno. ¿Cómo a ti? Bien. ¿Tú bien? 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 Forma ti. Dijiste. Forma ti. Forma ti. Forma ti. Arrimar. Una remake. Una remake. Una remake. Yo lo entiendo. Es bárbaro. ¿Cómo se conecta? Es la primera vez que pasa esto. De una película que va a ser furor en Norteamérica. Espera, espera, espera. Yo soy amigo de Jean-Paul Bermud. Belmondo. Belmondo. No te acordás del nombre de Jean-Paul Bermud. Jean-Pierre Bermud. ¿Cómo que? Bermud dijo. Bermud dijo Jean-Pierre Bermud. Jean-Pierre Bermud. Acto. Acto. Acto actor. Alto actor. Acto actor. Perdón por lo de alto, digo. Bueno, con todo respeto. Con todo respeto, por supuesto. Ese es su formato. Se va a llamar... Un actor para beber. Mirá. Está el profesional. No. Mirá. Ese no es Belmondo, ¿eh? No, no, este es otro. Vaya, sabemos qué tiró. Ya fue Belmondo, nadie sabe. Ahí está. Mirá qué pose, mirá. Muy parecido a mí. Campero, parecido a usted. Bueno, pero escúcheme, vamos acá. ¿Usted quiere hacer la remake de esta película? Obviamente, usted va a ser el protagonista. Me vuelvo loco. Y yo también. Me vuelvo loco. Ese es profesional. Ese es profesional. Ese es profesional. El profesional. ¡Guau! Ya está todo en la fecha. No, increíble. El arte. Ya tiene, trabaja, ¿eh? Ya tiene la fecha y todo. Pero ese es Jorge Macri, no soy yo. Perdóneme. Parece que es usted. ¿Qué es? No, no sé. Escúcheme. Mirámos acá. Sí, puede ser. Me vive diciendo en Twitter. Claro. Lo confunden. Le dice, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Es muy importante porque acá es de noche, pero allá es más de noche. Va el público. ¿De qué estás hablando? Más tarde, sí. Me espero un segundito. Obvio, todo lo que quiera. Me parece. El contrato. Por su hecho. Mirá que no soy barato. Perfecto. Qué cosa preciosa porque seguramente es la primera vez que se entiende con alguien. Ajá. Eso. Y ahora, no sé, aparentemente va a ser un zoom, calculo yo, con el productor porque ya presentó el afiche. No sé, hablará con los productores. La verdad es que no sabemos. O sea, no me pidan a mí que diga algo que no sé, no sé qué está pasando, qué está pasando en el show del intento, señores, señores. Según confirma la producción, Daniel, ya en este momento estamos en condiciones de iniciar una videoconferencia con este productor del exterior. Creo que ya está todo dado y los ajustes técnicos están listos. En pantalla lo van a ver para que se pueda comunicar, Jean Pierre, para iniciar este proyecto. ¿Cómo no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabá? 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 ¿Sabá bien? ¡Oh, Jean Pierre! ¡Multi, multi! ¡Ay, la presina! ¡Ay, la presina! ¡La presina! ¡La tuve, Fél! ¡Increíble! ¡Oh, Martín, el Fli! ¡Aquí en la ley! ¡Aquí en París! ¡Todo fantástico! ¡El agua está quieta! ¡Vamos a dar un contratí para usted internacional! ¡Extraordinario! ¡Mi amigo Alejandro Gómez Martínez, que está de ahí! ¡Ahora le va a firmar un contratí y para hacer la película el profesional! ¡Dani! ¡Dani! ¡Namás pensé que iba a ser! ¡Uy, Messier! ¿Qué me dices? ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Oye! ¡Eso no lo suena! ¡Usted va a cobrar! ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! ¡Perdóneme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La Corral! ¡Va a cobrar! ¡Eguil! ¡Veite! ¡Eguil! ¡Au! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para usted! ¡Oh! ¡No le puedo caer! ¡Pero cómo! ¡Esto bien! ¡Esto bien! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Estoy aquí también, Jean-Pierre! ¡Eh! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay! ¡Interferir! ¡Sí! ¡Acabo de apunta! ¡Sí! ¡Hay una interferencia en la pantalla, sí! ¡Tú mueras! ¡Qué rápido, viejo! ¡No, no quiero! ¡Por un sequía! ¡No, por eso el cana torranco de querer fingir! ¡Déjame hacer una! ¡Qué déjame hacer una! ¡Déjame hacer una! ¡Déjame hacer una! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cuidado! ¡Opa! ¡Momento peligroso! ¡Pueda ver las primadas! ¡Fax! ¡Fax! ¡Llega! 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 ¡Intervenga, ya pierde! ¡Llega! ¡Me voy! ¿El contrato? ¡Llega por fax! ¡Ah, ok! ¡Por fax! ¡Paso por la oficina! ¡Me voy! ¡Silencio! ¡Tiene remate! ¡Por favor! ¡Porque estoy corta de tiempo! ¡Bravo! 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 de Argentina. Esto es lindo contarlo porque son estas cosas que esta profesión tiene, que uno las llama casualidad, causalidad. Yo estaba... ¿Cómo me incorporé a un espectáculo como Argentine? Que tuvo Argentine 1, Argentine 2, que fueron 5 o 6 años de un éxito brutal. Dos giras nacionales con Cocosili, con Rolly, Serrano, por supuesto con Dani. ¿Pero cómo fue que me incorporé yo a este espectáculo? Yo estaba yendo... ¿Puedo contarlo? Por favor, cuéntelo. Yo estaba yendo justamente a rechazar una obra que bueno, me resultaba un poco... No se veía en ella. No me veía en ella, bien. Había leído la obra. Había leído la obra y justo estaba yéndome en el auto tranquilo y entré por Palermo. Estaba haciendo medio tiempo porque iba a llegar temprano, por la calle Costa Rica. De repente, en la esquina veo que estaban Daniel Arauz y Cocosili sentados en un cafecito en una esquina. Sí. Y miro... Yo estaba con poco tiempo, tampoco que... La ventanilla baja. Y la ventanilla... ¡Eh, San Pierre! Un auto largo, yo me acuerdo. ¡Eh, Pierre, Pierre, Pierre! Y yo dije... Bueno... Vení, vení, vení. Y cuando hace vení, vení, veo que entre ellos se hablan, se dicen... Dialogamos. Dialogan. Unas pocas palabras. Algo claramente que era sobre mí. Referente a usted. Bueno, yo bajo, qué sé yo. Éramos conocidos del medio, pero no éramos amigos ni hermanos como somos ahora. Exactamente. Familia. Bueno, bajo, me siento con ellos y me dicen así. Mirá, San Pierre. Estamos con un proyecto muy importante. Sí. Este... Tenemos los últimos cuentos de Roberto Fontana Rosa. Sí. Por supuesto, ahí dije, ah. Adentro mío dije, ah. Y hace un mes que te estamos buscando y que pensamos en vos porque hay un papel en uno de los cuadros que se llama Miki. Y permítame que le diga que lo del mes Sí, fue una manera. Ya que tenemos la posibilidad ahora de aclarar este tema que hacía dos minutos. Fue instantáneo. Ese instante donde estaban hablando. Fue instantáneo lo que nosotros vimos. Real, ¿no? Me vieron a mí. Lo vimos a usted y dijimos... Es Miki. Es Miki. Y entonces, este... Me ofrecieron y me dijeron, además, para seducirme que también en el elenco que era de cuatro estaba el señor actor Rolly Serrano. Rolly Serrano. Señor. Pócase de pie. Que en ese momento era el único que tenía prestigio de los cuatro. ¿No? Y creo que hoy... También. También. Bien. Y bueno, y increíblemente a los dos minutos me dicen no porque estamos acá en la esquina de la productora y me llevan a una oficina donde me presentan un productor. Lo usamos en los patios hasta llegar a la oficina y le presentamos una oficina chiquita. Y a los cinco minutos yo me veo discutiendo el puntaje. Sí. Así fue. O sea, usted iba a una obra y cambió a otra obra. Si yo no paso por la esquina de Costa Rica y Armenia no hubiese hecho Argentina. Sí, señor. Y esto es maravilloso. Increíble. Increíble. Qué precioso haber transitado todo ese camino con usted. Le puedo, déme la mano, ¿le puedo pedir algo? ¿Cómo no? ¿Usted podría mandar al corte ahora? Por supuesto, vamos a un corte, ya. No se pierdan lo que sigue del show del intento. Pero qué hermoso personaje. En un ratito seguimos, ¿no te lo ven ahí? Este es el show del intento. Chatelle no es por mí. Ofre-moi la Tour Eiffel yo feré. Estamos en un toque y acá estamos nuevamente. Seguimos con más ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Bienvenidos nuevamente. Estamos acá después de 45 días que duró el corte. Tenemos de nuevo no sabemos bien por qué ¿Qué? El jazz pop. A ver, quizás... Es por primera vez que va por el centro. Dos veces. Dos veces seguidas. Siempre es una vez. Ahora va dos porque se activan solo acá los baratos. Jazz pop del intento. ¡Guarda con inteligencia artificial! Jean-Pierre. Ya es deportes. Salió el jazz pop. Deportes. Bueno, yo soy una persona... Tiro libre arriba al travesario. Yo soy una persona súper deportiva. Me encanta el deporte. Soy fanático. Te veo hasta un partido de bridge. ¿En qué es bueno? No, ya no. Fui más o menos un buen jugador de fútbol. Fui más o menos un jugador de tedis. Digamos, ping pong soy todavía un gran jugador. Y al ajedrez me... Si lo consideran deporte también me manejo bastante bien. A las damas ya saben que sí. Así que... Ya damas no hacían falta. Pero, pero... Ya, ya... Pero imagínese que siendo mi papá vicepresidente de River obviamente intenté entrar a las inferiores de River, ¿no? Y no. No lo logré. O sea que evidentemente tan bueno no debo ser porque si teniendo esa banca no llegué a ser un jugador profesional es muy difícil. Escúcheme una cosa. Dígame. Usted que tiene ese ojo visor. Yo le voy a patear un tiro libre. Sí. ¿Eh? Bien. Imaginario. Sí. Escúcheme, escúcheme. Usted indíqueme. Yo pongo la pelota. Usted pone la pelota. Como le explicó Diego a Messi. Usted sabe que Messi no metía goles desde el tiro libre. Hasta que Diego Armando Maradona le dijo acompañá. Acompañá la pelota. Ahí está la pelota allá está la barrera. Sí. Son cinco. Sí. Más o menos. ¿Cómo le tengo que pegar? Fíjese. Sí. ¿Quiere hacerlo usted? No, no, no. Quiero que usted lo haga. No. Hágalo usted. Yo primero lo hago y después usted me dice si va bien. Fíjese, ¿eh? Lo mío. Sí. Muy bien. Le pegó. Le pegó muy bien. Le pegó con tres dedos. Con el despeine. Exacto. Con casi dos dedos. Se me dé tres como habitualmente se tira. Es muy raro. ¿Hacer bien usted? Es muy raro. Yo no quería ponerlo a esta actividad. Es muy raro que estando la barrera ahí por el que el arco está ahí que usted le pegue así. Lo normal sería así. Ah, 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 ah. Pero bien, 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 Dani. O sea, yo pongo la pelota acá. Sí. Le tendría que... Bueno, no, Dani, perdóneme, pero ya a esta altura ya me resulta un poco invasivo. Es que a todos nos resulta. Esto lo tengo que tratar en la reunión de conchor. Exacto. No puede hacer... Sí, sí, sí. Todos los días es así. Todos los días que estoy laburándote. ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No, el nivel! ¿Cómo anda? ¡Suckerman! Sí. ¿Cómo se dio cuenta? No me digas que... ¡Eh, qué lindo! Volver a verlo. No, Superman. Mirá todo lo que es. Lo que no ve es mayormente lo que es la gente, ¿no? Tanto. Hay como... ¿Cuántas hay? ¿200 mil personas? Más o menos. Aproximadamente. Más o menos, sí. Qué lindo. Imaginarias. Imaginarias. Ando, por un lado, ando yo contento. Después es que yo nunca puedo terminar de explicar cómo es que tengo de vecino Superman, ¿entendés? No, yo es que en realidad lo vengo a ver al Batman siempre. El que vive acá es el Batman y el Robin y todos los que son... ¿Cómo viví o no viví acá? No, yo vengo porque hago un montón de trámites por semana. Vengo toda la semana y estoy contento. ¿Por dónde entras que yo no te veo entrar nunca? ¿Por la puerta? Sí, por lo que es la tellaza. Ya me bajo por lo que es la tellaza y ahí voy bajando. Ya, ¿por qué siempre entras volando? No siempre. Hace poco que volví a hacer lo que volaba. ¿Yo te conté lo que me pasó? No. Yo no volaba más porque la última experiencia que tuve con la mami me dice, llévame a volar. La agallo a la mami, la llodeo, muy respetuosamente, mayormente, salgo, San Juan, me agallo un sonda en altura y me llevo el co por todos lados, caímos, la mami se enfrutilló, se enfrutilló mayormente lo que son las rodillas y ahí dije, yo no vuelo más. ¿Colgaste la capa? Colgué la capa, andabas de capa caída y lo... y empecé, hace poco empecé de vuelta y vos... Arrancaste de nuevo a carretear. Arrancaste de vuelta y yo no había... ¿Estás volando directamente o estás carreteando antes de volar? No, yo necesito mayormente lo que son 100 metros para carretear. Claro, claro. Y después que no haya algo cerca porque me ha pasado eso. Escuchame, yo te quiero agradecer enormemente tu visita, querido Superman. No sé si capas que lo ve bien. Yo estoy haciendo un programa en televisión. Acordá que te lo dije. Me encanta, te quería felicitar por eso. Y a la mami, vos vieras cómo lo ve, permiso. Pieche, ¿cómo anda? No hay forma que lo ve. Increíble. No, lo que le contaba yo a Daniel, que está contento de verme de vuelta. Yo, yo... No, a mí me alegra, me alegra verlo porque yo no tengo la posibilidad de... Superhéroe de nuestra infancia, adolescencia. Pieche, usted sabe, bueno, la mami... ¿Le sigue molestando la kriptonita? ¿Así le sigue dando...? Mira, la kriptonita no tanto, pero las tortitas con chichayón, las de San Juan, esas me hacen bajar la presión. Y el sonda, no sé si conoce lo que es el sonda. Sí, el viento sonda. Pero usted aprovecha el viento sonda porque ahí la capa... No, lo que pasa... No tenés que volar en contra. Yo tengo varias cosas que me juegan en contra. Ponele, si vos llegas a estar volando a la altura que... ¿Usted vuela? Yo tengo un vuelo increíble. Me ayudo con algunas cosas, pero sí, sí. Bueno, entonces se va a sentir identificado. Yo, a la distancia que voy, Daniel, y a la velocidad que voy, llego a hacer esto. ¿Qué tomara me está comando? ¿Qué tomara me está comando? ¿Qué cámara lo está tomando? Eso. Porque ya se empiezan a dueñar del programa. Y yo aprovecho todo lo que son las instalaciones. Mira, yo llego a estar a la altura que voy, llego a hacer esto, mínimo jujuy. Mínimo jujuy. Te cambia la dirección. ¿Qué velocidad va? Totalmente. Yo no conocía el norte de Piaget. ¿Usted lo conoce? Espere, espere, mamá. Hacelo bien. Parece, parece con el vuelo. No, porque... Parece, parece. Eso, ahí arriba. Vamos. Vamos, papá. Con tonete que yo... ¡Tobla para Jujuy! ¡Vamos! Ahí. Ponele que pasa algo. ¡Ah, sí, no! Y me cambió la dirección totalmente. Así conocí, así conocí Jujuy o Piaget. Fíjese yo. Mirá lo que es. Lo que es. ¿Qué cámara? Dos cámaras. Fiazapac. Bien. Qué lindo. Bueno. No, alcancé a... No se vio. No, anda muy bien. Hay fotos. Yo estuve... Pagé de peso. ¿Cómo? Yo conocí el Fia 600 que tenía. Mira, Daniel. Mire, acá está. Ahí estoy en lo que es mayormente el Talampaya. Ahí. Increíble. Talampaya. Y después el mismo día... Qué precioso lugar, ¿eh? Para usted, su permanente. Lo tiene que conocer eso. Vos vieras que ahí han vivido los dinosaurios. El valle es la luna. Y acá, ¿qué vuela? Digo, ¿vuela solo? ¿Qué horario se lo puede ver volar? Nocturno. A mí me gustan nocturnos. No podés volar un día callejón para los chicos. Pero tiene luces. O sea, sí. Sí, me llevo una linternita LED en la boca. Y voy alumbrando mayormente a corto plazo. Claro. El mismo día, Piaget, que conocí el Talampaya, me fui al Perito Moreno. ¿Está la foto por ahí? El mismo día. El mismo día. Pero son miles y miles de kilómetros. Y la misma pose. Pose. Para la foto. Yo uso la misma pose que me sirve para subirla a lo que son las redes. ¿Qué país tenemos, eh? Qué hermoso país. Qué hermoso país. Y mirá, estoy ya desabrigado. El frío, no lo... Claro. Porque pasamos de un clima más bien calidón al frío. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Yo le explico, Piaget, usted también. Cuando uno, si uno se pone, allí va, por más que haga calores acá, allí va, está para la cantera. Siempre está fresco. Y si uno se pone lo que es una campera, pierde lo que es la aeroló, la endoró, la aerongó. Elogía. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, yo lo... ¡Zac, zac, zac! La semana que viene es el cumpleaños de la mami, la quiero llevar a Francia. Yo no conozco. Pregúntele a Daniel. ¿Usted conoce Francia? No, yo le tengo que preguntar a San Pierre. No, él solo conoció el John Selice. Porque cuando hicimos un programa que se llamaba La Barra de la Tele... Escuchá, Superman, escuchá. A ver. Atentamente. Cuando hicimos La Barra de la Tele con Daniel en el Mundial del 98... Sí. Hacíamos un programa con Capuzotto, Arauz, Vanessa Miller, la chilena... Diego Capuzotto que no viajó, luego. Que no viajó porque le tuvieron miedo al avión. Sí. El señor Pumagó. El señor Pumagó. Pero el señor quiso ir. Yo fui. Yo fui también. Primer viaje a Europa. Primer viaje a Europa, llega a París. No entendía un zorongo, por supuesto. Y para no perderse, encaró siempre el Soscelice, que es la avenida principal. Sí. Ida y vuelta. La conoce perfecta. Exactamente. Ahora, jamás quiso desviarse de ahí. No. No. Me perdía yo ahí. Lo teníamos todavía... Todavía estoy allá. Dando vueltas en el mulato. Estoy viviendo allá. Estoy viviendo allá. Estoy viviendo allá. Qué linda historia. Bueno, yo le quería preguntar, Pierge, algo que... Cositas para manejarme allá. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Qué loco está el clima. Ah, él es vraiment fou, el clima. Vraiment fou, el clima. Es vraiment fou, el clima. Y por dónde agallo? ¿Chotador? ¿Cómo es? Agarrá por la escalera. Agarrá por la escalera porque... Chao, Pierge. Chao. Tengo miedo que abra la ventana y no te funcione. Bon voyage, Superman. Yo esta parte agarro de la mano a mis invitados y lo traigo acá, que es... El barrio. El barrio. El barrio. Nosotros somos del barrio. La tota y la porota, ¿no? Sí, precioso. No hay que perder nunca el barrio. La vereda, lo que nos gustaba y los que extraño jugar a la vereda, ¿no? Que mi mamá me deje... ¿Hiciste la tarea? Sí, mami, la hice. Uno quería ir a jugar al fútbol a la vereda. De alguna manera seguimos siendo niños. Vos sabés que en el único idioma donde actuar no se llama jugar, en francés es joué, en inglés es play. En castellano es actuar. Pero en realidad nuestro métier, nuestro oficio es jugar. Bueno, cuando usted era chico, se imaginó que iba a jugar todo este tiempo como jugó y logró lo que logró, mire. A ver. Acá el tema está en las entrevistas personales. No, 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 pero está con hora. Cada vez que te veo, me recosquilla la pancita. No, tío, sos un parche. Por lo menos ahora podrás descansar un poquito, ¿no? Podría decirme por qué hace tal tema. Recibí órdenes de Marsella. El jefe quiere que sigamos con el experimento. Con todo respeto. Y es que tenés la sonrisa de la Yoconda. Hay gente que era poco cuestión para psicocaficia. Los billetes eran la carnada, Manolo. Vos no soy capaz de matar ni por dinero. Yo te confieso que si tuviste unos años menos, me iría con vos ya mismo en esa moto. Uno besa a alguien, hace por algo. ¿Cree que esto nunca pasaría? Que yo siempre sería el padre y vos el hijo. ¡Con cuidado, viejo! ¿Nunca te volviste a enamorar? No sé. No es tan simple. Digamos que debería pensarlo muy, pero muy cuidadosamente. Discúlpeme, señor presidente, pero los escritores muchas veces son gente chambona. El caballo es imprescindible. ¿Para qué? Para sacarnos de la convertibilidad. Decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¡Ay, qué hermoso, Pieri! No, gracias de verdad a la producción a vos, Dani. Gracias. De verdad, de verdad, de verdad por el amor. Porque, nada, estas cosas son increíbles. Uno ve el recorrido y no lo puede creer. Pero como dijo el Puma, hicimos las inferiores y aquí estamos. Y recorrimos juntos, nos vamos en el programa porque ya termina, nos vamos bailando. Bailando, perfecto. Bailando, perfecto. Cuidado. Usted qué, la disco la conoce bastante bien. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y dame la disco. Un poco de amor francés no muerde su lengua no. Así llegamos al fin de ser recorrido, pero por el tanto lo ganaremos. Esto fue... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El borde, 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 borde Borde, borde, borde